¡Ey! ¡Yo la poesía! ¿Qué tal estáis? Aquí estoy yo, soy Lu, el osito más bonito de todo Minecraft Y aquí estamos en un Nightwars solitario muy guapo Déjame ese like para darme toda la energía posible Déjame ese like, por favor, déjame ese like porque vais a flipar Empezamos en 3, 2, 1 ¡Uh! Estamos en el espacio Y a ver qué tal se os da romper huevos en la gran noche Bueno, a ver, estamos en el espacio, no en el noche Sí, 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 vale, ya no me entiendes A ver, ¿qué tal, aldeano? Vale, ya sabemos que estás aquí Vamos a ver si aquí la gente Pues, pues yo que sé, juega en equipo, ¿no? Disse snake, team, play, please Upgrade, level 2 Eso es, muy bien, muy bien Ahí, ahí, subiendo el nivel, ahí estamos Vamos a subir esto al nivel 2 ¡Corre, córrelo, 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 córrelo! Es que es que esto ya es derrioso porque lo más importante para pillar huevos Es atacarlo lo antes posible Entonces, a ver, así ya, a ver, ¿tenemos seguro? Creo que sí, yo es que no he estado jugando mucho en estos mapas Porque, a ver, el espacio es oscuro y demás Pero, pero, pero Podemos conseguirlo, tío, campen No campen, no campen Este tío es, a saber de dónde No campen, tío, no campen Go to red, ¿vale? O sea, ¿qué equipo somos? Somos los verdes ¿Somos dos verdes, tío? Joder, o sea, ¿podemos tú y yo Nada más ir a A los rojos, por ejemplo No sé, tío, tengo un poco de miedo, la verdad Pero bueno Voy a coger esto, voy a coger un poquito más de De hierro, that's good, yes Claro, of course, of course, yes, yes, yes Tú, sigue mirando al techo, tío No te preocupes, que podemos conseguir Una victoria tú y yo solos, eh, de verdad, eh No te preocupes, de verdad A ver, con 64 bloques puedes llegar allí No sé, tío, pero hay que pillar mucho más bloques A ver si hay arriba algo más, es que no estoy Muy seguro, fíjate si hay otro, tío Vale, y esto hace falta, pues, 10 lingotes Para subirlo al nivel 2, ok Tenemos que ir subiendo un poco, poco, poco Venga, va, adelante que viene la gente Cogemos un pico, un pico, este, este, este Este, 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 este Y esto, para acá, ¿vale? Voy para el rojo, ¿vale? Compañero, no te preocupes El huevo está, pues, pues, igual que este está aquí Pues el huevo, pues, pues está allí Ahí ya está Eso, eso, es tu cubre Cobre, cobre, cobre de huevo, ¿vale? Cobre de huevo, venga, vale Eh, voy a intentaar Voy para los amarillos, tío Los amarillos son la clave Yo creo que sí, yo creo que sí Porque normalmente somos color amarillo Me gusta el amarillo para leguas Porque no se mola Y claro, ahora está aquí esta gente Que ha cogido color amarillo Y nosotros somos dos verdes Que estamos solos, tío Pero bueno Eh, no estamos locos, tío Sabemos lo que queremos A ver, es que jugar a leguas solo Pues tiene su... ¿Qué pasa aquí? Estoy viendo como caen cosas Ah, vale, aquí se la lava, tío ¿No me ven? No sé si me pueden ver Bueno, ¿es un minion que me está viendo? ¡Es un minion! El que me está viendo Espérate, espérate, luz Espérate, luz Podéis hacerlo, podéis hacerlo Vamos a hacer un pedazo de asalto Que van a flipar Vamos a ganarnos un huevo, tío Y somos dos personas, tío Yo la voy a jugar Yo sé que... A lo mejor está mal lo que voy a hacer Pero... Me da igual Me gusta esa monta de cortes Dos contra cuatro ¿Podemos hacerlo? ¿Sí? ¿No? Estamos llegando, eh Estamos llegando No me ven Esperemos que no Esperemos que no Vale, ya lo tengo, ya lo tengo El huevo de los azules Ha sido destruido Así que ahora Mira, mira, me hace una cosita Me cojo la poti Ya me han visto No, 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 no Pero no te preocupes No te preocupes Todo ha controlado Todo ha controlado Todo ha controlado Voy a hacerle una vacilada, ¿vale? Vacilada padre Vale, me están viendo Me están viendo Me están viendo Vale, no te preocupes No te preocupes, Lu Ahora, soltas el tigre No, 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 no Déjame, déjame Déjame, déjame ¡Ya está! ¡Huevo ha destruido! ¡Pobre nene! ¡Ya está! ¡Para fuera, para fuera! ¡Tú, para abajo! ¡Para abajo he dicho! Ya está, quedan tres Quedan tres Quedan tres Quedan dos ¡Oh! ¡Oh, them! ¡Oh, them! ¡Oh, them! ¡Oh, them! ¡Oh, them! ¡Mira que vacilada! ¡Wow! ¡Uno! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Sí que estoy aquí Me pongo las botas Falta este, falta este, falta este No te preocupes, Lu Venga, para abajo ¡Para abajo, para abajo! ¡Ya está! El tigre amarillo destruido Y yo que no puedo aparecer ¿Qué me está contando? Ah, no, no, no Sí, sí aparecís Se aparecís Joder, me está asustando, tío Bueno Green Let's celebrate The victory Eh, thank you Oh, ya Selfie, selfie Selfie, compañero Selfie, o sea Tú y yo O sea, es un máquina, tío Es un máquina, tío Lo hacéis muy bien, eh ¿Os está mirando de espaldas o no? Madre mía, tío Es que es un poco Raro, tío Tu skin Da igual Cojamos más bloques, tío Y yo voy a ir sintiendo en pelotas Porque, ojo El equipo verde, tío El equipo verde, eh Uff Difícil, difícil Be careful Full with The red team Vale Voy a hacer lo mismo Y, y No, tiene un sillana, tío Tiene un sillana, tío Entonces No puedo hacer exactamente lo mismo Rrrr Podría coger Diez bloques de Oro E intentar Pillarme un pico de diamante Pero bueno Es que Es que Es que Estoy teniendo lo peor, eh Sinceramente Voy a coger más bloques Oye Como mola, tío Lo que es la poción de salto Sinceramente, eh Mola mucho Y lo sabes No se lo esperaban, tío Vamos a coger Eh Los otros cinco de esto No voy a subir eso a nivel dos Porque Da igual, tío Voy a cogerme el pico de Let's interview with cake Estupendo Of course ¿Tienes una tarta? Ah, claro Yes Yes, tío Yes, tío Oh, 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 oh Eh Turn Turn around Vienen Que vienen Que vienen Que vienen Que vienen Ostia, tío Ostia, tío Ostia, tío Ostia, tío Vamos a coger esto Corre, lú Corre, lú Corre, lú Coge esto Corriendo Y nos cogemos En la posición de salto Ya verás Ya verás Es que no sabes Lo que están haciendo, tío Vale Esto lo dejo aquí Van a venir, tío Van a venir, van a venir Van a venir, tío Cubre, cubre, cubre Cúbreme, cubreme Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Vale, compañero No te preocupes Todo controlado Pin, 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 pin No me ven, ¿no? O si me ven Si me ven Puede que me vean Pero da igual La juego Ah Corre, lú Corre, lú No Me pillan Oh Me van a pillar Porque claro Como tengo la posición de salto Va, me pillaron, tío Hostia Hostia Que vienen Hostia Que vienen, tío Cuidado Cuidado Verde Cuidado Verde, tío Lo he hecho mal Pero aguanta ahí Aguanta ahí, compañero Aguanta, eh Ah, tío Podríamos haber subido El oro a nivel 2 Aguanta Eso es Eso es Eso es You are a machine Eres un crack Que máquina, tío Muy bien, muy bien Aguanta ahí, eh Aguanta ahí Porque es que Dios, que difícil, tío Necesitamos Necesitamos Diamante, tío Y claro Así Que difícil, tío Ok, como que ok, tío Te he dicho que eres un máquina Cuidado, eh Verde Cuidado, verde Cuidado, verde A ver Vamos a coger más bloques Yo sé que no debería coger tantos bloques Pero es que Necesitamos algo Con seguridad, tío Algo seguro Voy a coger también Eh Claro Algo de equipo, tío Yo sé que No estoy acostumbrado a usar equipo Pero es que debería ya Ponerme un poco las pilas Porque no somos muchos En el equipo Así que Esta vez sí Voy a cogerme un equipo de cuero Aunque sea Algo básico No tanto Y ahora que lo pienso, tío Si se fueron los amarillos Al centro Y los ojos también ¿Por qué no le hago un envolvente, tío? Voy a hacer un I'm going to do un envolvente ¿Vale? Eh Pero claro Tengo que hacer un pico, tío Espérate un momento Voy a hacer un Un momento, un momento, un momento Aguanta, eh Cover de huevo Cover 10, compañero Por favor Cúbrelo Cúbrelo, cóbrelo Porque pueden hacer un envolvente También ellos Claro, son tres Pero a lo mejor no piensan Igual de rápido que nosotros O sea que Tío, podemos hacerlo bien, eh Amigo Venga, va Tú puedes Yo puedo Nosotros podemos Nosotros podéis Mira, el rojo ha muerto Da igual Nos han ido Así que Venga Podemos hacerlo, tío Dios Estoy un poco nervioso, tío Estoy un poco nervioso Porque es que como que No sé La comunicación No es perfecta Entre el compañero que tengo Que creo que es el holandés Y yo Pero lo que sí que es perfecto Es que Por ejemplo Estas tartas, tío Estas tartas son perfectas Un momento Porque no sé si esta gente Tiene diamantes Si no, pues mira Voy a hacer una cosa ¡Ah, sí que tiene diamantes! ¡Me cago en todo! ¡Me cago! Muy bien, muy bien A ver ¿Qué hacemos? Ay, ay, ay Hay una guerra, tío Hay una guerra Pero necesito algo, tío Algo, algo, algo Necesito Más diamantes, tío Está esto en dos, tío ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Aguanta ahí, eh ¡Verde! ¡Verde! Tío, que lo va a conseguir ¡Madre mía! ¡El verde, tío! O sea, es que somos la leche, tío O sea Bueno Sí, a ver Yo estoy aquí Pillando un poco de diamante Pero él también la leche O sea, somos un equipo Que somos la leche Tú verás que al final Nos van a destruir el huevo Tanto leche, tanto leche A ver A ver, a ver, tío Esto Esto promete No sé hasta qué punto promete Pero vamos Yo lo voy a intentar Con este pico de diamante Sin eficiencia ¿Yo por qué pongo estos bloques, tío? Es que estoy tan nervioso Que estoy poniendo bloques En todos lados A ver, vámonos Vámonos, tío Vámonos, vámonos Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo ¡Ay! Casi, casi me lo pego Casi me lo pego A ver Vamos a ver Ojalá hubiese un aldeano Aquí en el centro Estaría todo guapo Claro, fíjate, fíjate, tío El meteorito este Está lleno de ahí De diamante A ver ¡Ojo el rojo ese! ¡Cover the egg! ¡Cubre el huevo! ¡Cubre el huevo! Vale, vale Esta gente no se da cuenta, creo No se da cuenta No se da cuenta No se da cuenta Pero Dios, qué difícil Vale, vale, vale Ese va al centro ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cúbelo! ¡Cúbelo! Me cago en todo, tío Me cago en todo ¡Ay! No pasa nada No pasa nada Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Creo que lo puedo conseguir Pero todo es cuestión de De aguantar A ver si Puedo hacer lo que quiero hacer Hostia, qué difícil, tío Es que Es que me van a pillar Me van a pillar Y me van a pillar No me ha visto Creo que no me ha visto Creo que no me ha visto Entonces voy a hacer una cosa ¿Estáis pensando en lo que voy a hacer? Voy a saltar Sin que se dé cuenta el tío A ver Ahí está Vale Vale, 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 vale Perfecto No se da cuenta Así que me voy por aquí No me ha visto, ¿verdad? Estupendo Vale, voy a colgarme su huevo Tranquilamente No me está viendo Dime que no Dime que no No, Lulú, no te está viendo No, Lulú, no te está viendo No te ven, tío No te ven Es estupendo esto Vale Vamos a romper por aquí tranquilamente Me pongo aquí en F5 Porque no me están viendo Ya está Vale Ahora solo falta Lo más importante Coger diamante Ahí hay diamante No, está destruido Entonces tienes que aguantar Lulú como sea Tienes que aguantar Lulú como sea Y a ver cómo lo vamos a hacer, tío Porque estoy Sí, estoy equipado Me ha cagado su huevo No me han visto Pero claro Vale Se ha eliminado uno Y... Se habrá caído lo que sea Ahí está Batman Y necesitamos dos bloques Aunque sea más de... Mira, mira, mira Que viene ese tío Me pueden matar Pero tengo que intentarlo, tío Tengo que intentarlo Tengo una posición que dura 30 segundos Así que van los dos juntos Vale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vámonos 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 ¡Hop! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, chaval! ¡Corelu! 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 ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! Flipa, 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 flipa A ver Este va Este va a bastar A bastar, he dicho Vale Este tiene un montón de lag Y este se tiene que ir a bastar también Aunque sea, déjame Vale ¿Dónde está el otro? Ahí está el otro Venga, aguántalo 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 ¡Tírate, tío! ¡Tírate! ¡Vale! Tienes que morir, tío No, 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 no Que morir yo ¡Uf! Me quedo sin poción de salto, tío Vale A ver, el pico de diamante Es más eficiente que este No, es lo mismo, tío ¡Uf! Dios, Dios, Dios ¡Qué chungo! Dios, qué chungo Dios, qué chungo ¡No! ¡No! He dicho que no ¡Eh, te pago, hombre! ¡Lo conseguí! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué pedazo de victoria! ¡Eh, guap solitario! ¡Qué guapo, tío! Y un montón de pollitos Y estamos en espacio, tío Hemos conquistado la galaxia ¡Guapísimo, tío! ¡Guapísimo, tío! Os lo dije Increíble este guap, tío Estoy flipando Como yo solo Puedo acabar con varios equipos Es increíble Encima en el espacio En plan Como que Como que te sientes solo Más solo que nunca Porque estás en el espacio Entonces tienes que dormir En la galaxia como sea Y lo conseguimos, tío Súper bien La habilidad del F5 La habilidad del compañero holandés La completación La comunicación Y damos dos, tío Increíble, tío Déjame ese like Si te ha gustado este vídeo Si quieres mucho más Por supuesto que sí Ya sea en solitario O con mis compañeros Y nada más Y más en lo Y qué pasa Que nos vemos en el próximo vídeo ¡Claro que sí! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!